Bueno, estamos con Paila Peilubet, que es investigadora del CONICET, que vino a colaborar con vecinos afectados por los incendios del 9 de marzo pasado. Paula, bienvenida a la región. Qué bueno tener también al CONICET colaborando, ¿no? Muy buenos días. Estamos muy contentos. Nosotros somos investigadores del CONICET. Trabajamos en un instituto de investigación en Córdoba y estamos desarrollando tecnología constructiva en madera de pino de la región. Hace muchos años, en Bariloche. Cuando sucedieron los incendios en marzo en la comarca, nos acercamos al municipio de Lago Puelo y le intentamos convidar la tecnología que ya veníamos desarrollando en Bariloche. Con los pinos de la región, procurando utilizar el recurso forestal local, apalancar emprendimientos productivos, es decir, posibilitar la producción de fabriquitas, de viviendas y, digamos, intentar producir el hábitat de una manera diferente. Sabemos que en esta ocasión no estamos llegando, digamos, específicamente a la problemática del fuego. Es decir, no estamos desarrollando tecnología o vivienda que inmediatamente vaya a los vecinos. Lo que estamos haciendo en este momento es procurando compartir una tecnología en madera desarrollada que tiene una eficiencia tecnológica, suficiencia estructural, con los pinos de la región. E intentamos apalancar emprendimientos productivos que queden en Lago Puelo. Es decir, que la situación del fuego, digamos, nos ha permitido llegar a ustedes, a la comunidad, pero intentando trascender el fuego, digamos. Esa es la situación. ¿Cómo está pensado el desarrollo de estas viviendas a futuro? ¿A través de cooperativas, organizaciones comunitarias? Eso, exactamente. La idea es que, en principio, podamos combinar la tecnología, digamos, compartirla, mostrar cómo está hecha, de qué se trata, por qué de esa manera. Y la intención nuestra es que este tipo de tecnología pueda ser producida por cooperativas, asociaciones, pequeños emprendimientos. Eso significa para nosotros apalancar la economía pequeña, de tal manera que, en Lago Puelo, queden instaladas fábricas, por decirlo así, en mano de cooperativas, que puedan producir esta vivienda para la comunidad. Más allá, que trascienda, insisto, la problemática del fuego, inclusive. A ver, pero, ¿qué tipo de tecnologías aplicadas a la vivienda, a la construcción? Bien, nosotros estamos trabajando con tecnología que utiliza el pino ponderosa, principalmente. Nosotros venimos desarrollando esta tecnología hace mucho tiempo y conocemos al pino en términos de su resistencia y sus posibilidades. Con lo cual, nosotros estamos desarrollando, digamos, una tecnología que, esencialmente, se compone de componentes prefabricados en madera que están siendo rigidizados por las mismas tablas del pino ponderosa, lo que significa evitar, digamos, una cuantía, demasiada cantidad de placas de USB que, digamos, ponen, digamos, a la tecnología la hacen más cara. Entonces, estamos tratando de resolver la problemática del prefabricado a través de todo tabla en madera. ¿En madera cuál? De la que ustedes tienen. Sabiendo que tiene sus límites, pero que, no obstante, digamos, puede desarrollar y puede desarrollarse una tecnología, digamos, de calidad. No estamos pensando en viviendas de emergencia. Estamos pensando en casas que tengan suficiencia para poder ser, inclusive, ampliadas. Es decir, al momento estamos desarrollando, diseñando una vivienda que tiene, digamos, unos metros cuadrados iniciales, pero que tiene la posibilidad, estaría en el orden de los 38 y 40 metros. Con lo cual, digamos, es una solución inicial, pero que permite crecer. Y como es una casa que la estamos pensando para siempre, de verdad que puede crecer a partir de este pie de casa. Para Paula, se habla un poquito también de industrializar, de optimizar los recursos, de generar una matriz que las cooperativas puedan luego trabajarla. De eso se trata, justamente, digamos. Proponemos una vivienda que sea de calidad, pero a la vez proponemos un proceso productivo que pueda quedar en Lagopuelo, dinamizando las economías de los emprendimientos pequeños. Y hablamos de las cooperativas, y hablamos de pequeños emprendimientos, pequeñas MIPES, los aserraderos también, que podrían ser, eventualmente, también quienes produzcan. Es decir, el hecho es que, además de una tecnología bien instalada, podamos apalancar, promover en Lagopuelo, también producción de estos componentes, generando trabajo autónomo. Paula, son totalmente en madera y en cuanto a costos, comparados con una vivienda de ladrillo, por ejemplo. ¿Cómo está? Bueno, en principio son en madera completamente, estructura de madera, y las terminaciones por fuera también van a ser de madera. Por supuesto, los techos son de chapa, estamos previendo un zócalo también de chapa, para aligerar el problema de la nieve. Y por dentro tendrá algunas terminaciones diferentes, dependiendo de las posibilidades, ¿no? Pero en principio diríamos que es una casa toda de madera. Los costos están en el orden de, digamos, un valor similar al de las viviendas convencionales, hechas con mampostería. Por supuesto que estamos apelando a que, al hacer uso de un recurso que es local, podamos bajar el precio de esas viviendas. Es decir, cuando uno instale comercialmente a la vivienda, digamos que sea posible verdaderamente ofrecer en el mercado una vivienda de calidad a más bajo precio, que las de mampostería. Ahora, la cantidad de gente que hoy está tomando este curso, si lo podemos llamar así, esta capacitación, ¿se puede renovar? ¿Va a haber otras entregas para que más cooperativas puedan tener acceso a este conocimiento? En principio nosotros estamos trabajando por primera vez en un taller productivo, así le llamamos, no curso. Talleres productivos. ¿Qué hacemos aquí? Nosotros, bueno, los que tenemos el control de la tecnología, que sabemos la tecnología, estamos convidando, compartiendo, así nos gusta decir, compartiendo la propuesta tecnológica con los vecinos de Lago Puelo. Que en este momento nos están acompañando vecinos, cooperativas, el aserradero local en donde estamos trabajando. Y la idea es poder, entonces, compartir que los que están haciendo, digamos, esta experiencia puedan hacer sus aportes, porque quienes nos están acompañando en esta experiencia productiva hoy tienen muchos saberes también. Y nosotros esperamos que ese saber que ellos tienen también puedan ser aportes para la tecnología. Y vamos a ir amasando una tecnología que va a ser made in Lago Puelo. Es decir, no va a ser más la tecnología que trajimos de Bariloche. Eso es, ¿no? Entonces, una tecnología hecha en Lago Puelo. Así que hasta el momento tenemos este taller productivo y esperamos que se puedan reproducir en otras ocasiones, por supuesto. Gracias. Gracias, eh. Adiós.